Música Sea bienvenido a este su informativo político, noticiel.mx Soy Sandra Ballesteros y le presento las noticias más importantes en torno a esta campaña electoral en México y aquí en Jalisco El panista Ernesto Cordero demanda a Ricardo Anaya El senador Ernesto Cordero Arroyo denuncia ante la PGR contra el candidato presidencial Ricardo Anaya por su presunto lavado de dinero Entrevistado al salir de la Procuraduría General de la República el legislador explicó que lo que solicita en su queja es que se tomen en consideración el nuevo video en el que se vincula el aspirante presidencial de la coalición por México al frente con actividades ilícitas Asimismo, que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés además de que la autoridad financiera revise los estados de cuenta del aspirante presidencial y su familia Cordero Arroyo dijo no tener preocupación alguna por una posible expulsión del Partido Acción Nacional y sostuvo que nuestro candidato no es una persona honesta a quien deberían expulsar es a Anaya y no a los panistas honestos Yo creo que al final de cuentas el que deberían expulsar es a Ricardo Anaya que entregó ideológicamente al partido y aparte es un deshonesto y está rodeado de gente honesta Yo creo que el que deberían expulsar es a Ricardo Anaya y no a los panistas honestos y serios y que todavía queremos rescatar al Partido Acción Nacional Ernesto... Si Ricardo Anaya es un delincuente lavador de dinero o no lo es yo lo único que quiero es que esto se averigüe y se aclare pronto Para Noticel.mx Orlando Fernández Aquí en Jalisco Carlos Lomelí presenta cifras del incremento en los índices delictivos de Guadalajara El candidato a la gubernatura de Jalisco por la coalición Juntos Haremos Historia Carlos Lomelí Bolaños se comprometió a mejorar el acceso a los servicios de salud en esta entidad En la colonia Leodoro Hernández Loza de la ciudad de Guadalajara Carlos Lomelí presentó sus propuestas en materia educativa de acceso a los servicios de salud de apoyo al campo y desarrollo económico Se pronunció por el progreso el bienestar, la educación empleo a mejores pagados recuperación de salud apoyo al campo cuidar los ríos y bosques y a lograr la paz y tranquilidad en todo el estado El abanderado de la coalición integrada por el Partido del Trabajo Encuentro Social y Morena prometió a los asistentes trabajar para combatir los altos índices de inseguridad que registra Guadalajara así como solucionar la falta de servicios públicos Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Enrique Alfaro por su parte promete un fondo del retiro para los taxistas Enrique Alfaro se comprometió este martes con los taxistas jaliscienses a crearles un fondo para el retiro En la Plaza Brasil frente al Estadio Jalisco el abanderado a la gubernatura de Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano prometió además meter en cintura taxis y mototaxis piratas generar condiciones de competencia justa y mejores prestaciones para los trabajadores del volante Entre trámites permisos y lo que pagan los taxistas se juntan más o menos 20 millones de pesos al año Quiero comprometerme a algo Vamos a hacer un modelo específico y nosotros con esos 20 millones vamos a poner el capital semilla para poder generar un sistema de ahorro para el retiro para los trabajadores del volante Para Noticiel.mx Luis Enrique Sánchez Almaguer por su parte en Guadalajara señala que retirará la concesión de estacionómetros El candidato a la alcaldía de Guadalajara Eduardo Almaguer Ramírez se reunió con líderes de comerciantes de la zona del vestir medrano hizo tres compromisos con los locatarios consistentes en seguridad con patrullajes constantes y mayor presencia policial además de promover el punto para que sea un centro de negocios y también se comprometió a la revocación de la concesión de los estacionómetros virtuales en la reunión estuvieron presentes el candidato a gobernador Miguel Castro Reynoso el dirigente prista Ramiro Hernández y la secretaria general del partido a nivel nacional Claudio Ruiz Maciu quienes recorrieron los comercios y dialogaron con los comerciantes para noticiel.mx Juan Carlos Huerta Vázquez La candidata de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara Claudia Delgadillo retó al alcalde con licencia y ahora candidato a la gubernatura Enrique Alfaro a discutir el tema de la deforestación en la colonia Arboleda Sur culpó a Alfaro de la situación que viven los vecinos del lugar y dijo estar del lado de los habitantes que se dicen hartos de los atropellos del ayuntamiento señaló que nadie la detendrá en esta defensa y lamentó que la policía de Guadalajara lejos de brindar seguridad a los ciudadanos esté para cuidar intereses o negocios inmobiliarios Enrique Alfaro te reto que vengas con los medios que vayamos a la colonia a coleras para que expliques todo lo mal que haces yo te reto ponme día y hora en que vas a ir es lamentable lo que le estás haciendo a los vecinos de la arboleda es lamentable todo lo que has hecho metiendo lo que no es tuyo eso es patrimonio de los zapatillos y lo vas a regresar te espero dime cuándo Miguel Zarate se reúne con constructores ningún funcionario debe tener oportunidad de moches en los procesos de licitación de cualquier obra pública por lo que se debe sobre exponer cada uno de estos trámites para evitar el menor indicio de corrupción fue lo que Miguel Zarate enfatizó a los miembros de la cámara mexicana de la industria de la construcción en Jalisco con quien sostuvo un diálogo en la mañana de este martes el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por el partido acción nacional ofreció transparencia total en los procesos de licitación de obra pública a través de mecanismos donde quiten la mano a los funcionarios para señalar o elegir las propuestas ganadoras de las licitaciones una propuesta totalmente transparente hablamos de sobre exponer cualquier proceso que tenga que ver con las licitaciones y asignaciones de obra pública así como una sobreexposición de los procesos de asignación de los contratos señaló para lograr este objetivo Zarate explicó que se debe empoderar a organizaciones de la sociedad civil y los diversos colegiados ciudadanos con el fin de garantizar una rendición de cuentas real y efectiva para noticiel.mx Sergio Enrique Hernández gracias por acompañarnos siga con nosotros a través de redes sociales y de nuestra página web noticiel.mx para que se entere de estas y otras noticias ¡Gracias por ver el video!